Llegó. Ay, llegó. ¿Cómo que no llegó? Si está ahí con el arma. ¡Corre, Pepe! Me cerraste la puerta, perro. Me voy a atacar. ¡No! Me recabó el tiro. ¡Ayúdenlo al colo! ¡Está fuera! ¡Ayúdenlo al colo! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡I got supplies! Uy, no! Por favor. ¡La trituradora! No sean envidiosos. Tiene un... Tiene un... Un redactor nuclear ahí, el tío de perra ese. ¡Ey, ya están! ¡Ey, mira, tío, no anda! ¡No! 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 ¡Cómo me gusta esta esquina! Ya abrieron la puerta a pasarla, eh, guarda. ¡Vaya, salí ahí que está la puerta! ¡Vaya, la puerta! ¡Abrieron la puerta! ¡Abrieron la puerta! ¡Paya, salí, salí, salí! ¡La puerta del... ¡La puerta del infierno! Necesita... ¡La puerta del... ¡No entiendo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No fue! ¡Gracias, querido! ¡Uh, qué lindo! ¡No me puches, esperes! ¡Vamos por el lado, eh! ¡Se están dando, loco! ¡Seguro para atrás! ¡Acá está, mira! ¡Ay, atrás mío me parece bien! ¡Ay, alguien arriba nuestro! ¡En la montaña! ¡En la montaña! ¡Vení, colon, vení! ¡Acá, bueno, quieren uno acá! ¡La perra que lo parió la de! ¿Hola? ¡Están bien conmigo me parece! ¿Dónde está el perro? ¡Ahí me dio la kill! ¡Ahí me dio la kill! ¡Chillo, no es que uno más, eh! ¡No sé dónde está! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Están arriba en él! ¡Arribeño! ¡Sí! ¡Ahí, yo lo que tenía éste! ¡Ay, no viste! ¡No, no paséla! ¡No, no paséla! ¡Me mató, me mató! ¡Ay, ay, ay! ¡Está escondido! ¡Fuera, perra! Si, sentado ¡Ah, puedo caer! ¡Eeeey! Se me están de matar al payarle ahí arriba ¿De la casa que es? ¿Arriba? ¡Me ve, me ve, me ve! ¿Está bien uno de cuestioneta? ¡Ay, ay! ¡Es malísimo! Viene gente de arriba De acá, de por ahí ¿Viste? Pero no sé si está en el edificio o arriba ¡Arriba! Sí, hay video, hay uno arriba Toma Me tengo que ir acá No, si me la pegó un montón Uhhh, aguantada Es en el aeropuerto Está en el helicentro de Andagraz Está por subirse el avión ahí está Hay uno arriba, loco, porque escucho que él está disparando La pongo, eh Evo, habría que subirse a la montaña Evo, habría que subirse a la montaña Yo estoy ya en la montaña Uhhh, aguantada ¡Di, va, 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 va! ¡Di, va! Viene un auto con el LW, chavón ¡Evo! ¡Pero se acupe a ver! ¡Evo! ¡Pero se acupe a ver el trator! ¡Uy, me pucho, me tiraron! ¡Hola perdida! ¡Soy Chof! ¡El exelamos de tu vida! ¿Eso es la cosa, por sacasó o no? ¿Te gusta? No, no, es que hay... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para agarran el buggy, pelotudo! ¡Uy, que gracia, que venes de escuada! Va a ser los quinceañitas cuando ganó milen ¿Por qué le decían ser para allá? ¿Eso es un botardo mal? Si, no, no, puede ser que no, eh No vale la pena No, mirá, dejó de disparar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo, malísimo! ¿Cómo no lo matan, chicos? ¡Hijo de ramil, puta! ¡Ey! ¡Está guilleado, mirá! ¡Está guilleado, loco! ¡No se puede matar! ¡No se puede matar! ¡No se puede matar! ¡Tirenla de esto! ¡Pas ayerla! ¡O una quema, quema! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Randy, la que te parió! ¡Hay que revolucionar de una! ¡No! ¡No! ¡Paya! ¡Te están matando! ¡Nah, boludo! Ya no reviven, ¿no? ¡Ay, me están cagando tiros! ¡No! ¡No! ¡Ahí me quedé sin... ¡Dale de frente, colon! ¡Dale de frente! ¡No! ¡Yo me he suicidado! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Seguira! ¡Rortales! ¡Yo me le bajé ahí enfrente! ¡El bug de la p... ¡Me le bajé ahí enfrente! ¡No lo sabía ese boludo! ¡El bug de la p... ¡Jijiji! ¡El bug de la p... ¡El bug de la p... ¡El bug de la p... ¡Eso! ¡Repetición de la derrota! ¡Ya quiero verlo! ¡El al lado de nada más! ¿Cómo hacen eso, loco? Mirá cómo... ¡Locas! ¿Quieres decir que están malos? ¿Cuántas que hicieron? ¡Mirá! 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 ¡Ay, no! ¡Pero la bajada que te dio! ¡Mirá! ¡Y todo la disparaba! ¡Mirá, y todo la disparaba! ¡Mirá! 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 ¡Cómo lo reporto, boludo! ¡Y ahí... ahí te dicen! No me deja... No me deja acoso, boludo. No me deja reportarlo No me dejaba seleccionarlos tampoco Nah, voy para allá Cuando estamos con low, le manda a él, le gusta eh Revolacer Ayer le mandé Estoy jugando un guapo Hola, tenia ¿Quién le haces? No, 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 no No, 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 no No, no, no Pensé que no había más nadie, boludo Estoy ahí, estoy ahí, colo Ay, ay, ay Bien, 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 bien No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No tengo para recuperarme la vida, boludo Ahí viene uno, viene uno Buenísimo, perro Maté un manco Chico, yo no Igual, no Solo soldó, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No vamos nada W Está cerca, son dos Vienen Están arriba de la casa nuestra Están arriba de la casa nuestra Están arriba de la casa nuestra, amigo Uh-huh Estoy en cover, pero el loco ese Estaba en un sitio, conmigo Loca, casi no, loco Madre concha Me muero Viene, viene Ahí está el Santi Voy con el Santi Viene uno Viene uno, viene uno ¿Dónde? Hace la cover al culo Cuidado Uy, usó el ganchito Ojo Gracias Cuidado el loco que maté Salgamos de la zona, si no... No nos pega tanto Quedan siete dentro de la zona, boludo No, que mierda hice Uy, la zona está acá nomás Uy, la zona está acá nomás Pepe, no te voy a llevar porque sos muy boludo Vení, pepichu Metele Mete, mete, mete Váyanse vendando No, era malísimo ese Y vos también te podés vendar Uy, hay que mal Uy, hay que mal Dale, matale, matale Sin miedo Sin miedo, sin miedo Disparen, chicos Pero que no lo veo todavía No lo voy a disparar, Lolo A la izquierda, a la izquierda En el puente A la izquierda, a la izquierda Ahí van Ya sé, boludo, te van ahí Dispareee Tocame, tocame, tocame Tocalo, Lolo No puedo No puedo, me tengo que recuperar la vida Ay, no, Colo Me parece que no Dale, Santi Hay más gente Hay más gente, Santi, atrás Chicos, suban Subí, Colo Venda, 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 Colo Venda, venda, venda Venda, Colo, venda Vendo, vendo Vendete, Colo Vendete algo, Colo Che, acá adelante hay más gente, eh Aviso Ahora los matan por no habernos curado Allá arriba hay gente, boludo ¿Dónde es arriba? Corré Ahí en el drop, boludo ¿Qué drop? Por eso Se estaban recabando a tiro hoy ¡Ten cuidado! Acá arriba, en la montaña, atrás de ustedes ¡Ohhhh! No, me lave No te puedo creer Vení, Colo, vení Viene el buggy Vienen, eh Sí, Santi Sí, Santi Sí, Santi Me pegué un poquito Ay, me pegué en el otro lado Capinoki Auto Atrás nuestro Hay que subir a la cámara Ya está con el ruido, está con el ruido Un ruido, un ruido Me tiran de atrás acá No, no, no Chicos, hay que irnos en el auto, boludo Hay gente allá también Humo, tienen que tirarle humo Toma, toma Tengo humo Vámonos Thank you Vámonos, vámonos, chicos Se van tirando coso, boludos Se tienen que tirar Bravo, me matan a mí No, hay que con el colo ¡No! Está ahí tirado, es malísimo Me muero muy rápido Me muero muy rápido No lo veo, Santi Me muero muy rápido Se muero muy rápido el colo Y si el colo se cae en el medio de la nave Me muerí Chicos, le doy una vuelta en el... ¡Para el auto! Chicos, pararon todo Nooo ¡Bien! ¡Tomen, estúpidos! Fui la distracción Andá, saqué de acá, loot Que nos van a tirar la... Si, nos van a tirar una de estos Vamos a volar los tres a la mierda Vea el loot que tiene, esto es muerto Dame todo, forro Che, y mataron a ese que estaba ahí ¡Ven auto! ¡Ven otro! ¡Aaaaaaah! Andá, 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 Sandy Dale, que le metió un head, boludo ¡Pégale! ¡Mátalo! ¡Me choca! Yo no tengo... No tengo bala, no tengo bala, Pepe No tengo bala No tengo bala No tengo bala para dispararle Tengo la escopita, no me... No tengo bala ¡Paro, paro! ¿Qué es ese ruido, boludo? ¡No! Amigo, lo volé, literal Lo volé, le hice el culete Pero... ¡Abriste un humo! ¡Ay, pepucho! ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos, eh? Hay que mover, chicos ¡Tenemos un minuto! ¡Curido! ¡Sí, Sandy! Queda uno atrás No, no, ya río, ya río ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tiene que quedar más gente ¡Ay, me disparó! Sigue todavía el del sniper ahí Tiene que hacer un tiro Tiene que hacer algo Pero, no, ya río No, ya río No, ya río No, ya río ¿Nació uno? Buenas sentidos Sí Muerto Yo creo que queda Queda el teoria, esta es el tipe Queda el de acá Se murió Otra No lo veo, está por ahí y e y y que era